Colas a las puertas del supermercado La zona de aparcamientos atestada Hoy aquí en los mercados sin un minuto de respiro No, no paramos, ninguna sesión, hoy mucho trabajo Hoy sin parar, pero eso es bueno, que haya movimiento Y más por estas fechas, que se vea que la gente está ambientada Se ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena Es que trabajando te va a arreglar el último momento Con el marisco a estos precios, fíjese en estos carabineros Y en estas langostas Quería preguntarle, ¿esto tiene que ser por bolsita? No, si quieres medio kilo lo que quieres Claro, porque estos son chilas y estos son almejas Son almejas, así es 95, pero si el paquete es de medio kilo El producto estrella Mejillón, yo para mí es Mejillón, producto estrella La verdad que sí, está vendiendo muy bien ¿A qué precio está el Mejillón? A 3.95, lo tenemos Buen precio Esto es una aleta rellena, con frutos secos Elaboración propia nuestra Y pesa unos 3 kilos y sale unos 28 euros ¿Y lo suelen comprar mucho? Demasiado, nos hace la reserva hasta 15 días antes Porque es algo que hacemos exclusivo para los clientes En la noche más buena tampoco puede faltar Amón serrano, chorizo ibérico, los patés que vienen solamente por navidad también se venden muy bien La verdad que, y las patas pues salen de maravilla, todos los años siempre se venden muchas patas, la verdad que sí Tiene ahí una lista muy grande, ¿qué es lo que se lleva? Un montón de cosas Carne, pollo, conejo, de todo un poco Y eso que también este año, la crisis Se nota, se nota un poquito, pero yo estoy sorprendida, pensé que se iba a notar mucho más la verdad Menús más austeros que la mayoría compartirá Con los amigos en el norte de la isla Yo lo pasaré aquí en mi casa pues con mi madre, mi hermana y mi hijo Con mi hija y mis nietos Con mis hijos, mi marido y familiares de mi marido Porque sí, cuando el bolsillo aprieta Muy poquita cosa, porque estábamos en crisis y no podemos llevar nada Así que nada mejor que esto para endulzar la noche más entrañable del año